El pasado y el presente se mezclan, sin que Ana pueda evitarlo. Viajé otra vez. ¿A dónde? Si no te pueden trasladar sin orden judicial. Ana, viajé en el tiempo otra vez. Trae a su paciente, doctora, por favor, se lo he... Ana, mira, a mi paciente. El supermercado se cerró, definitivamente, por culpa de... de Mariano Ocampo. Hay que recuperar todo el tiempo perdido. El supermercado se ha cerrado. No hace seis meses. Y ahora lo van a tirar. ¿Cómo yo no más te ha visto la empresa del supermercado? ¿O no más te ha visto? ¡Ocho, arriba, el fuego! Un año para recordar. Mañana a las 9 y 50 de la noche, por Telefé.